Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda Peter desde los canales Odyssey YouTube y el blog Tener conocimiento accesible trayéndoles hoy, muy interesante, una audiodemostración y tutorial de la nueva versión de TCA con VerDog. Ahora les doy todo el detalle. Antes, para quienes no tienen problemas de visión y visitan este canal, por favor sean tolerantes, van a escuchar aquí una especie de narrador. Eso necesitamos las personas que tenemos problemas de visión para poder interactuar con nuestros dispositivos, sea Windows, sea un smartphone, etc. Es el lector de pantalla. Tolerancia. TCA con VerDog, mi programa desarrollado aquí por un servidor para convertir entre formatos de documentos, PDF, JPG, PPTX, Docs, HTML, EPUG, ODT, un montón, un montón de conversiones que se pueden realizar con TCA con VerDog. Llega muy, muy mejorado, la verdad. Esta versión se la recomiendo un montón. Es la versión 1.4. Está reestructurado el código casi que totalmente. Y aquí voy a hacer un agradecimiento a la IA. Chuck GPT. Inteligencia artificial, la verdad, me he echado una mano enorme, enorme, la verdad, para optimizar este código. Ahora hace el reconocimiento óptico de caracteres muy, muy rápido, la verdad, muy optimizado y se han corregido errores. Ahora informa de los errores. Así que no me voy a enrollar más. ¿Qué necesitamos? Un PC con Windows y del 7 en adelante porque es compatible con 7 en adelante incluso. Así que vamos allá con las novedades de TCA con VerDog 1.4. Buenísimo. Atentos. Bienvenidos a tecnoconocimientoaccesible.blogscop.com.es Y al canal Tecnoconocimientoaccesible en YouTube. Tutoriales. Audiodemo. Cifrotecnología. Y más. Bueno, vamos a empezar aquí con TCA con VerDog 1.4. Esta nueva versión que viene muy mejorada. Voy a utilizar NVDA 2023.1 Windows 11 Pro Edition como sistema operativo. Pero les debo decir que con cualquier lector de pantalla es válido utilizar TCA con VerDog porque es muy accesible. Súper. 100% accesible. Bueno, vamos allá. Con VerDog. Vista. Elementos. Vista. Ocmenu 10 de 26. TCA con VerDog 1.4. X64. Ocmenu 10 de 26. Voy a utilizar esta versión. La versión de 64 bits correspondiente con mi sistema operativo. Podría utilizar la de 32, pero aquí voy a ganar en potencia. LIM2 de 13. Oc. 3 de 3. 4. APMS. Docto. X6 de 13. Estoy bajando con flechas. Ahí está. Por ejemplo, para que ustedes escuchen esto. Pasará por buscar aquí el archivo que ejecute el programa, el TCA con VerDog con la T. TCA con VerDog. X11 de 13. Aquí está. Pulsamos Enter. Y esperamos que se abra. TCA con VerDog 1.4. Escoja cuadro combinado contraído al base. Muy bien. Ahora hay algunas novedades también aquí en la interfaz. Por ejemplo, aquí ya les verbalizó una. Escoja cuadro combinado enfocado contraído al base. Ahora tenemos atajos de teclado para llegar más rápido aquí a la selección de formatos. Lo que queremos convertir. Escoja al más E. Y tenemos otras cosas. Vamos a tabular. Lenguaje OCR cuadro combinado español contraído al base. Ahora tenemos aquí para escoger el lenguaje de los R. Ahora se los voy a explicar con más detalles. Motor OCR cuadro combinado que será contraído al base. También tenemos este otro control aquí para escoger el motor. También se los voy a explicar ahora. Y ya lo demás. ¿Qué tal botón al base Q? Lo que teníamos antes. Convertir botón al base. Convertir tabulo. Escoja cuadro combinado contraído al base. Y llego a Escoja. Bueno, aparte de esas novedades en la interfaz, también tenemos una novedad en la pestaña o en el menú Ayuda. Para eso pulsamos AL para activar la barra de menú. Archivo submenú ALT más. Acá no hay novedades. Voy a hacer flecha a la derecha. Hay una submenú ALT más. Aquí en esta sí. Tenemos un idioma nuevo. Vamos a bajar. Acerca ya. Aquí no hay. Abrir sitio web. Lenguaje submenú L. Aquí en lenguaje ahora tenemos, antes teníamos español e italiano. Ahora tenemos. Lenguaje menú. Español inglés y. Tenemos inglés también, ¿ok? Podemos cambiar al idioma inglés. Italiano y. Aparte del italiano. Inglés y. Y el español. Inglés, enter. Atención, cambio de idioma, diálogo. TTA ConvertDoc necesita reiniciarse para poder aplicar los cambios. Desea hacerlo ahora. Sí, botón. No, no, no. Sí, botón. TTA ConvertDoc 1.4. X64. Vista elementos. Vista. TTA ConvertDoc. Se me va detrás, así que voy a. Explorador. Un poco detrás. TTA ConvertDoc. Voy a traerlo hacia adelante. TTA ConvertDoc 1.4. O.C. Cuadro combinado contraído. Bueno, ahí lo tenemos ya en inglés. O.C. R. Lenguaje cuadro combinado Spanish contraído Altmaso. Bueno, aquí tenemos. O.C. Submenú Altmas F. Tenemos el menú File. O.C. Submenú Altmas H. Ok, vamos a cambiarlo otra vez ahí. A botusa. Open Web 7. O. Lenguaje. Submenú L. Vamos. Spanish S. Vamos a poner a Spanish. Atención. Lenguaje. TTA ConvertDoc. Dense. TTA ConvertDoc. TTA ConvertDoc. TTA ConvertDoc. Se me fue también el foco detrás. Explorador de arte. TTA ConvertDoc. Aquí está. Bueno. TTA ConvertDoc 1.4. Lenguaje OCR4. Muy bien. Ahora, por ejemplo, les voy a, antes de ir acá al OCR, que es bastante interesante esto, les voy a decir que he optimizado todo el código. He corregido algunos errores y se han actualizado librerías. Se ha actualizado también TESERAP, del OCR, prácticamente todo. El código está prácticamente reestructurado totalmente. Y aquí, pues, debo hacer un agradecimiento. ¿A quién? También a la IA, a la inteligencia artificial. La verdad que Chuck GPT me ha echado una mano tremenda y me ha permitido optimizar el TSA ConvertDoc. Esta versión está realmente buena. Vamos, les voy a mostrar que ahora, cuando haya un error, va a ocurrir lo siguiente. Voy a cometer un error a propósito. Vamos a cargar un PDF, por ejemplo, que yo sé que tiene contraseñas. Lo voy a cargar. Voy a pulsar Control más O para cargar un archivo. Control más O. Voy a ver acá. Aquí en Documentos Prueba me parece que lo tengo. Aquí tengo un archivo que tiene contraseña. Vale, este archivo PDF. Este archivo PDF. Un poquito largo el nombre, pero bueno, le pude haber cambiado. PDF tiene contraseña. Vamos. Voy a ir a almacén. Voy a escoger, por ejemplo, PDF. PDF a Docs. Vale, perfecto. A Docs. Vamos a intentar hacer esta conversión. Voy a hacerlo. Para ello, podría tabular hasta el botón Convertir. O podría pulsar al más C. Voy a pulsar a convertir. Como diálogo, nombre, cuadro combinado, contraído. Edición ALT más M, seleccionado. Map3DRC00094. Aquí le podemos poner el nombre. Lo podemos dejar así. Voy a tabular hasta. Tipo, cuadro con barra de RAM. Guardar botón al más C. Escuchen ustedes. Espacio, TCA ConvertDoc 1.4. Algo, mayor diálogo, atención. No se pudo completar la conversión. Ha ocurrido el error. Document, clócedor, encripten. Ok, botón. Como escuchan, ahora, TCA ConvertDoc, cada vez que encuentre un error, les va a lanzar así. Bloqueo numérico. Mensaje. Bloqueo numérico. Desactivar. Inicio. Ok. Inicio. Inicio. Ok. Ustedes. Sin modo de revisión. Inicio. Ok. Inicio. Ok. Sin modo de revisión. Revisión de pantalla. Ok. Ha ocurrido el error. Document, clócedor, encripten. Ahí está. Me está diciendo ahí que ha ocurrido este error. Ustedes lo pueden copiar y ya me lo pueden ustedes pasar a mí. Y así yo voy a saber qué tipo de error es el que está ocurriendo, digamos así. Muy bien. Atención. Ha ocurrido el error. Document, clócedor, encripten. Así en cualquier error que dé cualquier cosa. Ok. Y no se les va a detener el programa, sino que va a seguir funcionando. Bien. Ahora vamos a mostrarles lo del OCR. Tenemos la posibilidad de. Lenguaje OCR cuadro combinado español contraído al más L. Tenemos de seleccionar el lenguaje OCR. Esto es más que todo para el reconocimiento de. Inglés. Por ejemplo, documentos que estén digitalizados en inglés. Pues esto puede mejorar el reconocimiento. Italiano. Y tengo italiano. O sea, para que coincida con los idiomas que tengo. Pero. Inglés. Por ahora están estos tres. Español. Por defecto va a venir en español para que reconozca los documentos en español, los que estén digitalizados. Si tuvieran en inglés, pues. Inglés. Lo pondrían aquí para que lo reconozca de mejor manera. Español. De igual forma, tabulo, tenemos el motor OCR, el Tesseract. Motor OCR cuadro combinado Tesseract enfocado contraído. El Tesseract está marcado por defecto. Este es el que es por defecto, pero también tenemos uno que es un poco más lento. LTSM. El LTSM, que tampoco no es tanto, pero dicen que este es más preciso. Viene en Tesseract, pero dicen que este es un poco más preciso. Así que lo pueden seleccionar si ustedes gustan entre estos dos. Tesseract. Tesseract. LTSM. LTSM. Tesseract. Por defecto, viene este. Bien. ¿Qué cosa ha mejorado con respecto a la otra? Pues bueno, en la versión 1.3, por ejemplo, un PDF grande se quedaba ahí y no lo podía hacer. Tardaba muchísimo. Ahora se ha optimizado el reconocimiento óptico de caracteres. Ahora lo hace muchísimo más rápido, pero mucho, pero mucho más. Y ahora con el 1.4 es capaz de hacer documentos realmente grandes. Les voy a hacer la prueba con un libro de 100 páginas. Se lo voy a hacer en tiempo real, pero les digo que yo lo he hecho con libros de 600 páginas. No he tenido problema. Con uno de 600 en mi máquina, eso sí, esto debo decirlo, va a tardar dependiendo de la potencia de su máquina. Esto va a ser muy influyente. Los núcleos del CPU en una máquina que tenga mucho CPU, esto se va a optimizar mucho y va a tardar menos. Pero podría tardar más también si tienen una máquina limitada. Ustedes saben que el reconocimiento óptico de caracteres también demanda recursos. A mí mi máquina, los ventiladores se ponen ahí a trabajar cuando está haciendo los R. Pero lo hace en esta versión realmente rápido. Como les digo, lo voy a hacer con un documento grande de 100 páginas. Voy a hacer en español. Voy a ponerle OCR. Vamos a cargar un libro, por ejemplo. Control O. Voy a ir acá. Y aquí tengo varios documentos. La verdad que desde aquí agradezco a todos quienes me pasaron documentos. Esto me lo pasaron. Este de aquí es un libro que tiene 600 páginas. Yo lo hice. Perfectamente lo hizo. Y por ejemplo, este de aquí. Este tiene 100. Este es un libro también que tiene 100 páginas. Este también me lo pasó. Me lo voy a leer este libro. De verdad que este tiene 100 también. Este tiene ciento y pico. Y este más o menos tiene 100 páginas. Y este tiene 18 páginas. Para todos los que me pasaron, muchísimas gracias. Voy a poner este de aquí que tiene 100. Vamos a cargarlo. Este de aquí que tiene 100. Vamos a cargarlo. Voy a hacerlo incluso con el que dicen que es más lento. Lo voy a poner con LTSM. Vamos a dejarlo allí. Muy bien. Y ahora vamos a intentar convertirlo. Al más C de casa. Lo voy a guardar ahí. Aquí. Vamos a guardarlo aquí. Y ahora escuchen ustedes lo que va a suceder. Voy a ponerlo aquí. Empieza a realizar primero este sonido. Que significa que está trabajando. Ya escucho los ventiladores de mi PC que se pusieron ahí a trabajar. Esperamos ahí un momentito. Esto es en tiempo real. ¿Vale? 100 páginas. Son las 13 horas 40. Sigue allí. Ahí va. Ahí ya va a terminar. Cuando deja de sonar es cuando ya va a terminar. Ahora les va a hacer una barra de progreso rápida. Esperamos un momento. Esto no he detenido el video. Es tiempo real. Ahí está disparado mi CPU. Mi ventilador de mi CPU. 69%. 69%. Y va. 19%. 70 Proceso finalizado. Dialogo se convirtió correctamente. De PDF a TXT o CR. Desea abrir la carpeta. Si botón ALT. 100 páginas. Tab. No votar. Si botón ALT. Documentos prueba. Vista. Elementos lista. Con contraseña sin. Digitalizado. El nuevo inglés sin esfuerzo. Franza Jorge Atilio. Manual de derecho. Mi vida en esta galaxia. Carrierfizer punto PDF 5. Mi vida en esta galaxia. Carrierfizer punto TXT 6 de 7. Muy bien, ahora voy a bajar. Bueno, la verdad que este libro... Creo que me lo voy a leer, ¿eh? Así que, Daniel, me lo pasó. Daniel, muchas gracias, Daniel Ayala. Ahora, aquí lo tienen. Por ejemplo, si selecciono para que escuchen cuántos caracteres tiene esto. Seleccionar todo. 151,899 caracteres seleccionados. 151, o sea, son 150 páginas que tiene esto. Y escucharon ustedes con la velocidad a la que lo hizo. Y la verdad, hace un reconocimiento bastante bueno. Claro está que el OCR depende también de la calidad de la imagen, como esté escaneada. Esos factores dependen mucho. Para que el OCR sea correcto. Así que, amigos, aquí tienen el TSA Converter. Creo que no se me escapa más nada en esta versión. Yo se lo voy a dejar para 32, para 64 bits. Ya no hay pretextos. Y ahora sí, libros grandes, documentos grandes, de PDF a TXT, pasarle OCR. No hay ningún problema. Y ya tienen ahí los errores para que me los pasen cuando les dé algún tipo de problema. Así que, a disfrutar de TSA Converter, que es totalmente gratuito. Ya saben, los que entran por el video de Odisee o de YouTube, en la descripción siempre están los links. Allí están los links para que ustedes entren al blog. No, me lo siguen preguntando. Denle, perdón, denle en el botón más, ver más, cuando estén en la descripción. Les va a desplegar toda la descripción. Y ahí bajando van a estar los links, también los links de contacto. Y también, ya saben, pueden compartir todo este material para que le llegue a más personas, así le pueda servir. Pueden ustedes seguirse suscribiendo al canal. Muchísimas gracias, la verdad, por el apoyo. Hay un botón de gracias también. Los que deseen pueden colaborar con Tecnoconocimiento Accesible. Denos like en sus redes sociales. Compártanlo. Escúchenos también en el podcast de Anchor. Varias plataformas conmigo. Muchas gracias por acompañarme. Y nos escucharemos en otro tutorial.